Se demolerá la estructura poco funcional del distribuidor Vial 475 para dar paso a vialidades más amplias que mejoren la movilidad. Lo que son las traves estas las vamos a retirar y lo que son las columnas esas sí se tienen que demoler porque bueno ya no tienen una función útil que nos pueda dar para este distribuidor. La propuesta es ampliar las dos zonas de congestionamiento, el puente que va de Juan Pablo II a la vía Atlizcayot y la incorporación de la 25 Sur hacia la vía Atlizcayot a través de un puente atirantado con dos carriles por sentido. Vamos a reconfigurar lo que es el trazo actual para ampliar la vía existente tanto de norte a sur como de oriente a poniente. Con el puente atirantado de 90 metros recto y también tenemos una perspectiva que viene de la 25 Sur hacia la vía Atlizcayot y lo que traemos de Juan Pablo II para poderlo incorporar a la 25 Sur y poder bajar hacia la vía Atlizcayot. El territorio al centro de la obra se habilitará como área verde y se dará continuidad a la ciclovía. 362 millones de pesos costará la intervención. Se contempla además la expropiación de nueve casas para dichas adecuaciones. Ya estamos en pláticas, ya se tiene visto el tema de las afectaciones que vamos a tener y las afectaciones de viviendas son las mínimas. Se cuidó el diseño del puente para que afectáramos lo mínimo posible a las viviendas que están en esa zona y lo que sí estamos modificando es el trazo de las banquetas de los camellones. La obra se realizará en seis meses, así que 20 elementos de tránsito municipal estarán permanentemente en las rutas alternas. El tránsito diario promedio es de más de 100 mil vehículos, por lo que será un reto el operativo para transitar por la zona. Se cerrará a partir de que inicie la obra, se cerrará la avenida 25 Sur, de 31 Poniente al circuito Juan Pablo II. Ese es el único tramo de cierre total, de afectación de cierre total, para conocimiento de la gente. Tendremos una reducción de carril, una reducción de circulación vehicular en circuito Juan Pablo II, de la calle 17 Sur a la calle 25 Sur. Haremos un cambio de sentido para facilitar el tránsito local. Es un cambio de sentido en una calle muy pequeña, la 27 Sur, de Juan Pablo II a la 37 Poniente. Sea paciente, coopere y tome rutas alternas para evitar contratiempos en su rutina. Con información de Uriel Corres, Azteca Noticias.